En esta plaza de Toro Monumental, Santa María, y no me encuentro solo. C.L. Conce por estar en esta transmisión, un saludo muy cordial para todos ustedes desde Lagos de Moreno, Jalisco. Encuentro de lucha libre, pero esperar porque faltan. Lagos de Moreno, muy atenta, muy, muy vibrante. En esta, en su función, en su peria, claro que sí. Y el burrito, también haciéndose presente porque el próximo 10 de agosto lo veremos. Ahí en la fiesta de la GDL, este 10 de agosto, cuidado porque ahora sí que quedan sumamente molestos. Diciendo que qué sucedió y como ya lo está diciendo, conocido ahora sí de casa. El buen Aeroxtreme también conocido de casa. Y pues ahora sí que una visita inesperada desde Montes. La primera por vía de las tres palmadas. Excalibur. Ahora sí que estos rufianes están haciendo enfurecer a la gente. Patada para salir de cuadrilátero. Y cuidado porque va el profe. Y se va con todo, con el burrito también. Y porque nos pido debajo del cuadrilátero. Y el burrito pidiendo que la gente baile para... Y los rudos, ahora cuidado porque esto se está poniendo... Y lo mejor, la gente definitivamente esta noche se... Un delicioso beso de cuatro compañeros. Así es exactamente, cuidado. ¿Qué hace el hipócrita? La gente muy enojada, se mete durísimo. Durísimo colátero a este hombre y la gente enfurecida. A quien...